No es cierto que haya un nuevo afloramiento de crudo en el Carmen de Chucurí. Actualmente hay reportados cuatro manaderos en el área de San Luis, manaderos naturales de crudo, que se han reportado a la Autoridad Ambiental desde 2012. Adicionalmente, en esta área existen alrededor de 50 manaderos naturales. Es de aclarar que estos manaderos no tienen nada que ver con perforaciones u explotaciones petroleras al campo. Cuando existe un tema de este estilo de manadero de crudo, Ecopetrol lo que hace es realizar ciertas zanjas para evitar que puedan contaminar fuentes hídricas si así llegase a ocurrir en este tipo de manaderos de crudo.